Rodeado de egoísmo y mucho homicida, yo sin poder entender o al menos comprender cuál era la razón por qué yo estaba perdido en la drogadicción. Yo no me lo creía, yo no me lo esperaba, sin saber que era una llaga que mi cuerpo quemaba, pero algo cambió, algo a mi vida llegó, fue el Espíritu Santo que mi alma ungió, inesperable promesa mi cuerpo visitó, fue la promesa del Padre que en mi habitó, pero algo cambió, de la garras y del vicio que me encontraba yo, algo a mi vida llegó, fue el Espíritu Santo que mi alma ungió, inesperable promesa mi cuerpo visitó, fue la promesa del Padre que en mi habitó, que mi vida libró, de la garras y del vicio que me encontraba yo. Oye mi hermano, deja darte una mano, ven a Jesucristo, encontrarás salvación, la única razón para tu corazón, solo déjale entrar, dale la oportunidad, de nada temerás, tu camino alumbrará, de las garras del peruño te protegerá. Alcohol y prostitución, porque es el hijo del hombre que viene con poder, él es el único rey, todo lo puede hacer, solo déjale entrar, dale la oportunidad. Alcohol y prostitución, porque es el hijo del hombre que viene con poder, él es el único rey, todo lo puede hacer, dale la oportunidad. Algo a mi vida llegó, fue el Espíritu Santo que mi alma ungió, inesperable promesa mi cuerpo visitó, fue la promesa del Padre que en mi habitó. No, 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 no.